Este sexto cross, trail, dehesa y toro de Táliga, un sexto cross que también tiene un carácter transfronterizo internacional con la presencia de participantes de Portugal, que tendrá lugar el 1 de mayo en la localidad de Táliga y que la salida será a las 10 de la mañana con una distancia de 15 kilómetros. Creo que es importante destacar esta información porque este cross también tiene un carácter solidario con Gazmo, con la Asociación para la Donación de Médula Ósea y que el 10% de las inscripciones se destinará a esta institución. Bueno, esta sexta edición está dentro del fin de sport, cuyo objetivo no es otro que promocionar el deporte, en este caso en plena naturaleza, disfrutando de nuestras dehesas, que precisamente ahora en esta época del año, en primavera, con las lluvias que por fin estamos teniendo, van a poder disfrutar de unos maravillosos paisajes en torno al pueblo y a la localidad de Táliga. De poder compartir y sobre todo de poder disfrutar de eventos como este que se enmarca dentro de la Feria Internacional de Saitoro de Táliga, que es este cross popular. Van a ser días, la semana que viene, pues muy intensos, con una programación muy completa desde el viernes 29, que arrancamos con una inauguración, y hasta el día 1 de mayo, que es cuando se va a celebrar este cross. El Valle de Táliga es una zona excepcional, además, como decía Ricardo, con las últimas lluvias, el campo está, que es una ilusión para cualquiera que pasea por allí y la parte especial que tiene este cross es precisamente el poder correr a través de la dehesa y estar escuchando a esos toros bravos bramando en medio de la prueba. Como bien comentaba el alcalde, esta prueba está incluida dentro del circuito Diversidad Natural, que hacemos desde la Dirección General de Deportes. Son 10 pruebas las que están dentro de ese subcircuito de Diversidad Natural, que a su vez están logadas dentro del circuito Naturaleza y Deporte, Deporte y Naturaleza, EuroSport, que son 164 pruebas en toda región. Diversidad Natural, que son 164 pruebas en toda región, que a su vez están logadas dentro del circuito de Diversidad Natural, que son 164 pruebas en toda región.